miren aquí estábamos en la cola nosotros vivimos en yersonville florida y hoy es lunes 23 vinimos aquí a la escuela de los muchachos que están hoy van a dar la laptop para estudiar en la casa y aquí estamos en la cola miren con organización no nos dejan bajar no es por los carros nada más así es que qué bueno ok La mamá va a llevar a la casa Que ya no 2, 3, 8 0, 4 4, 4, 4 Y aquí nos estamos yendo Y aquí nos estamos yendo ya Estábamos llenando los papeles Ya nos dieron la laptop Los muchachos ya les dieron la Las computadoras La policía ayudando a organizar todo Organizando todo, todo bien organizadito Todo bien 4 hileras de carros En menos de 5 minutos Entramos y salimos Bueno, entramos y salimos Gracias a Dios Mira, esto es lo que yo quisiera Si se pudiera Que estuviera en mi país En Cuba Con esta pandemia tan dura que está pasando Que nadie Bueno, todo el mundo ya tenemos conciencia e idea De lo que está pasando en el mundo entero Que los niños cubanos tuvieran una laptop así en su casa Y desde la casa pudieran dar sus clases Porque la vida y la salud está primero Y por encima de todo Míralos aquí desde el hogar Poder hacer estas cosas Pero bueno Múr prestar De la casa Yo Yo ¡Aro Yo Yo Mi Yo 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 Gracias por ver el video.